Bueno, ya que nosotros estamos un poco lejos, algo había que hacer, ¿no? Digo. Y sí, yo me andé un drone para ir para el venue para ver cómo es todo, Can, y la verdad que se ve bastante bien este drone, ¿eh? Se ve bastante bien, no le tenía fe, pero se ve bien, y el salto que tiene, ni te cuento. Y ya pidiendo al asesor, vamos a ver qué tenemos dentro del asesor. Creo que lo que salta el droncito, hay que decirlo, la verdad, salta un poquito... Salta un poquito Apex, como quien diría, hay que ver a ver a dónde vamos, ¿no? A la parte... Ah, bueno, mirá, llegamos abajo, veremos bien, a ver qué hay por acá. Estamos en lo que es la recepción, si mal no me equivoco, y está bastante bueno, lo que salta el dron es increíble realmente, me pasé quizás un poquito, ahí estamos viendo el famoso mural, ¿no? Donde se presentan los jugadores en México Major, donde está escrito ahí abajo, y donde la mayoría se sacan fotos, los players. Sí, bueno, nosotros no tenemos fotos, pero por lo menos tenemos la vista de drones. Igual, esta vista no es tan diferente a como yo veo el mundo, ¿no? Con mi metro casi 65, esta creo que es la primera vez que vos estás tan abajo, Marquita, tan cerca del suelo, diría. ¿Qué está pasando con el drone? No sé qué, me parece que hay un inhibidor cerca, pero bueno, en fin. En fin, no pasa nada, ¿no? Porque podemos seguir por ahí. Estamos por la zona cercana a lo que es producción. Si mal no me equivoco, está bastante lindo, y ahí estamos viendo... Me parece que nada, vamos a poder... Nos vieron el drone, vamos a tener que usar el tuyo ahora, ¿eh? Bueno, salgo con el mío ahora, a ver hasta dónde vamos. Competition Area, ¿me sirve? A ver si encontramos, no sé, algún jugador, algo de eso para... ¡Ay! Estamos... Che, ¿cómo salta? No tiene cooldown este drone, ¿eh? Me parece que acá nos van a nerfear en cualquier momento porque este drone salta como loco. Así es, sé que si salta como loco quizás es parte de la nueva season, ¿no? Oye, ahí estamos, en lo que es el Main Stage, obviamente, de nuevo, el inhibidor que está de Newt. Y ahora, a ver, vamos a tocar esta puerta para ver quién está de que nada, ¿no? Y... ¿sabés que solamente puede ser una persona, no? ¿Sabés que? Esas medias las conozco. Bueno, a ver, mirá, ahí lo tenemos. Y sí, el único que la está pasando bien acá, me da, recién se levanta, qué locura.